¡Mil años! ¡Mil años! ¿Qué? ¡Mil años ya veré mi amor! Y dice... ¡Muévase! 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 ¡Mil años, mi amor! ¡Y arriba la gente! ¡Escúchalo! ¡Siéntelo, mi amor! ¡Describe! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Una vuestecita! ¡Una vuestecita, vuestecita! ¡Una vuestecita, vuestecita! ¡Ey! ¡Y que estamos a ver mil años! ¡Dice! Pasado tanto tiempo te sigo amando ¡Oh, oh! Tú eres el motivo Para seguir Te quiero así como eres Con tus respetos y virtudes Con tus senos y mal humor Porque te amo todo, te aguanto Mi amor ¡Mil años! Mil años, suelcerán Seguiré Amándote a ti Mil años Mil años, suelcerán Jamás, jamás Se dejará Eres tú, mi único amor La razón de mi vivir Eres tú, mi único amor La razón de mi vivir ¡Oye, oye, 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 mi amor ¡Papá! ¡Mil años, guesadastián! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! con tus defectos y virtudes, con tus senos y mal humor, porque te amo, todo te aguanto, mi amor. ¿Qué dice la gente, Lucupilla? Mil años pasarán, seguiré amándote a ti. Mil años pasarán, jamás, jamás se dejarán, eres tu mi único amor, la razón de mi vivir, eres tu mi único amor, la razón de mi vivir. Mil años pasarán, seguiré amándote a ti. Mil años pasarán, jamás, jamás se dejarán.